Story time de cómo compré mi Nintendo Switch La verdad es que fue muy muy difícil porque pues la verdad son muy elevados los precios y tenía años queriéndolo Recuerdo que una vez cuando estaba en la universidad un amigo lo compró un nuevecito con el cassette de Zelda cuando acababa de salir acababa de salir, perdón, en el 2017 y Zelda Brie.de White y desde ahí empecé a ver los gráficos de Zelda y eso fue lo que me animó a comprarlo pero una vez para comprarlo el Mercado Libre lo compré pero era solo la tableta con accesorios no incluía el domo y pues me arrepentí dije no tenía unas fotos muy bien detalladas me arrepentí cancelé la compra y después encontré un Nintendo Switch Lite y le regatí al cuate y me dijo que si me lo dejaba más barato y el caso es que lo compré y ahora él me canceló la cuenta y yo me agüité pues dije ya no lo voy a poder tener y pues casualmente estaba checando una publicación y vi un Nintendo Switch con todo y caja ahí está la caja y pues estaba en 4000 le dije al chavo que si me lo dejaba en 3800 ya incluía el envío y se animó y al final pues me salió mejor comprarlo con todo y caja todos sus accesorios completo el Switch y casualmente tenía el juego que yo quería Zelda Brie.de White y esta era la publicación el chavo se animó era de Cancún y pues yo no tenía dinero así en el momento y lo que hice es que agarré la tarjeta de mi padre y yo le fui pagando poco a poco además de que no solamente vendo plantas mi papá tiene una papelería nosotros también nos dedicamos a hacer pizzas y actualmente también ya me dedico a vender este pues cosas de Nintendo porque hay muchas personas que son coleccionistas fanáticos no sé como tú le quieras decir y compro cosas baratas y las vendo en Mercado Libre bueno y venía con ese juego y aparte con el de Rocket Legend al principio pensé que iba a vender el de Rocket Legend pero olea güey no sé como se diga pero me gustó demasiado el juego bueno como te digo y pues empecé a vender cosas de Nintendo me empezó a gustar muchísimo a comprar y a revender este este amigo siempre lo quise tener nunca me lo quiso comprar mi padre cuando estaba cuando recién salió y cuando ya quiso ya no estaba en Coppel y pues actualmente tengo vendiendo esta pieza en Mercado Libre el Game Boy la Ocarina del Tiempo que está súper bonito pero pues no sé todo empezó por por hacer algo que a mí me gusta si ustedes harían algo que les gusta ¿qué les gustaría hacer?